La abogada Diana Arufe, nuestra Cicerone, por seguir y Diana, que bueno que has de seguido venir. Diana, ¿por qué tú no te postulas? Tú te imaginas, Rey, es lo que me falta. Primero, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches, gracias a las seis. Es que tú eres de la casa, yo soy de la casa. Así mismo, vaya. Es que tú eres parte de nuestra. Buenas noches a todos, muchas gracias a la poderosa 670M, gracias a ustedes, que son unos anfitriones lindísimos, gracias a los oyentes. Pues la verdad, he tenido una gran acogida. Muchas gracias a toda esa gente lindísima. Pero además traigo conmigo que me da mucho gusto, me da mucho orgullo, me encanta que sea mi amigo, porque es de esos amigos que te suman, no solo por ser tu amigo, sino porque lo que tienen en las manos, en su mente, que es una creación increíble, que es el maestro Evelio Lecour. Evelio Lecour. Y qué bueno, porque tú sabes que nos gusta siempre, de alguna manera, cuando traemos un invitado, en este caso, que eres tú, y que tú traigas un invitado y que tenga que ver con el arte. Efectivamente, Evelio Lecour es un cubano, que después, bueno, él tendrá la oportunidad de hablar, porque como yo soy abogada, hablo mucho. Exacto. Exacto, pero es un cubano que tiene una historia increíble, increíble, de una profesión muy linda, muy marcada en nuestra Cuba. Es un hombre que ha hecho bellezas, la verdad. Y entonces, pues, queremos, ya lo dirá nuestro también invitado, que lo queremos sumar a varias cosas, y me da mucho gusto que esté conmigo, porque ha hecho maravillas con sus manos, y a lo mejor las hace también por allá, por Evelio Lecour. ¡Oh! O sea, que hay gran escurrán, y siempre nos sorprendes muchísimo con todos los planes que traemos. Estabas hablando, o sea, de todo el trabajo que se ha venido haciendo. Nosotros hemos, yo creo que prácticamente de los primeros invitados que estuvimos viendo toda la obra, ¿no? Toda esa labor de preservación de la figura de José Martín y Borsiri. Sí, así mismo, Ariane. Y dar también las gracias a que me están escuchando también en México, me escuchan en España, y me escucha Cuba. Y como me está escuchando ahora Cuba, pues es bueno decirle a todos mis cubanos que qué bueno que me pueden escuchar, mis abogados, amigos, todos los que andan por ahí que son mis fans también. Y Borsiri ha sido una ciudad que fue uno de los primeros asentamientos de los cubanos. En los años 1800, pues, vinimos los primeros a tratar de traer nuestro tabaco, y hemos hecho de esa ciudad una ciudad emblemática porque tiene lo mismo el olor al tabaco, que tiene también nuestra cubanía en la comida. Sobre todo el sándwich cubano. Sobre todo el sándwich cubano que se inventó por allá. Sí. Y hoy por hoy Borsiri tiene esta mezcla sabrosa de no solo en el barrio se respira la cubanía, sino que se ven las comidas, se respira mucho en la séptima avenida con este olor que te digo al tabaco, donde te lo tuercen delante. Donde es una ciudad que hoy por hoy está tratando de rescatar todos los valores que en su momento tuvo, y por alguna razón se fueron como que olvidando. Yo siempre hace más de año o dos estoy ya haciendo saber, incluso con documentos en la mano, que no es así, que es una ciudad muy segura. Y que estamos trayendo a conocimiento de todo el mundo, pues, la ricura de toda la cultura, de toda la historia, no solo de Cuba, porque el fundador de Borsiri fue el don Vicente Martínez Ibor, que es español, estuvieron los italianos, que han tenido un papel muy importante en la ciudad, y por supuesto nosotros los cubanos. Y Ibor tiene esta mezcla que le dicen el melting pot, porque tiene esta mezcla de cultura que es lo que la enriquece. Sí, claro. Hace cuestión, digamos, de 2006 para acá, quizás un poquito antes, se ha empezado a desarrollar un proyecto que se llama Casa Ibor. Casa Ibor es un proyecto que se ha traído por un grupo de una corporación, y lo presiden algunos empresarios, y entre ellos el cubano Ariel Quintela. Y esta casa... ¿Cubano ha nacido de hijo de Cuba? ¿Ha sido acá? ¿Nacido en Varadero? No, pues mira, Ariane, ella conoce a Ariel como la palma de sus manos, porque ella... Tengo buena retentiva. No, y si fallamos, llamamos a Ariel y que participe de la conversación. No, no podemos llamar a Ariel. ¿Verdad? Claro, porque sería muy bueno que Ariel se incorpore aquí al grupo. Bueno, pues nada, para luego es tarde. ¿Seguro? No, o sea, Ariane, ya sabe, nació en Varadero de la guerra que hemos dado aquí con Ibor. ¿Y la cabeza pensante de este proyecto? Bueno, son varios. Son varios, son varios, pero en el aspecto de la historia, quien ha traído a la mesa la idea de poner el nombre de nuestros patriotas a los edificios, de traer la historia de Cuba, pues indiscutiblemente es el señor Quintela. Está marcando la diferencia. Aquí es así. Y se está cuidando, se está cuidando meticulosamente toda la arquitectura antigua. Se está respetando los ladrillos, la madera, la autenticidad de los edificios, de que Ariel cuida incluso, por ejemplo, tenemos el edificio Oliva, por poner un ejemplo, que cuando entras es el mismo piso que se tenía de los 1800, él a veces no quiere ni tan siquiera tocar una columna, no pintarla para que luzca igual que en esa época, aunque vayan a ser con nuevos apartamentos. Se está cuidando mucho, mucho, y los frentes van a ser todos, que se mantenga el ornato, que se parezca mucho a los 1800, poniendo un poquito, obviamente, la parte de dentro de la modernidad. La modernidad, claro. Exactamente, con el confort de lo nuevo. Sí. Ajá. Qué bien. Vamos entonces, tenemos a... Creo que tenemos a Ariel Quintela en línea. Ariel, muy buenas noches. Aquí está. Te escuchamos perfectamente, Ariel. ¿Qué tal estás? Oye, Ariel, queríamos tener este contacto contigo, y porque tenemos entendido que tú eres cubano, ¿dónde naciste exactamente, aunque ya por acá no lo uso claro? En el mismo. Bueno, muy buenas noches a todos por allá, y muchísimas gracias. Pero no, yo nací en Baradero, en la provincia de Matanza, y de pequeño estamos viviendo aquí, y vivimos, por supuesto, en Tampa. Oye, sabemos, Ariel, por supuesto, que estás el máximo involucrado en todo este proyecto de Ibor City, y ¿cómo se te ocurrió ponerle a estos edificios de Ibor City el nombre de algunos patriotas cubanos, y que muchos de ellos están vinculados incluso con la presencia de José Martí en esta ciudad? Bueno, como ustedes saben, José Martí pasó, estuvo más de 20 veces documentado aquí en Tampa los últimos tres años de su vida, y por la ayuda de él fue que todos los cubanos se unieron, ¿no? Y entonces, sabiendo la historia, sabiendo, por supuesto, la historia de José Martí y nosotros siendo cubanos, ahora es que tengo la oportunidad de uno por lo menos presentar y enseñarle a la generación de futura de la historia de Cuba. Y con eso se me ocurrió empezar a nombrar los edificios y la reconstrucción atrás de cubanos que ayudaron a José Martí en su revolución. Ya, y específicamente, ¿cuál es el proyecto que tiene Ibor City, Casa Ibor City? La Casa Ibor City, nosotros lo que queremos es reconstruir la ciudad entera, la verdad. Empezamos ahora con unos edificios reconstruyendo, y ahora estamos este año empezando el edificio Martí, Juan Guapeto Gómez, Socorraz, bueno, ya está bajo fabricación. Y lo que queremos crear es otra ciudad que puedan vivir todo el mundo de todas las edades, de los ancianos, de incorporar negocios, viviendas, y tener una ciudad reconstruida con ese ambiente que estuvo igual cuando empezó. Oye, perfecto, Quintela. Hay una pregunta que me salta. Sabemos que este proyecto está muy ambicioso, pero hay alguien que viene junto a Diana y que de alguna manera, bueno, mantiene una carrera en el arte extensa. De veras que sí. ¿Y por qué se involucra un poco, o por qué se va a involucrar el maestro Evelio Lecour en estos proyectos? Yo no he conocido al señor Evelio en persona todavía. He hablado con él en el teléfono y estoy muy feliz en poder conocerlo y con interés de poder trabajar con él. Mostrar parte de su obra, ¿verdad? ¿Cómo? Mostrar parte de su obra. Sí. Qué bien, qué bien. Cómo no, cómo no. Aquí tenemos planes de hacer muchas cosas en los edificios, y yo creo que con la ayuda de Evelio nos puede enseñar cómo articular esa cosa. Oye, tenemos entendido que también vuelve la pelota al centro de Tampa Divor City, ¿no? Sí, bueno, ya anunciaron que piensan venir aquí a Vargas Cubana del edificio Casa Martín, y veremos a ver. Eso yo creo que va a ser muy bueno para la ciudad. Y aquí, por ejemplo, Tampa fue una ciudad muy popular con la pelota. Han habido muchos peloteros cubanos de esta área, que eso va a ayudar mucho para la pelota y para nuestra ciudad. Qué bien. Entonces, estamos muy orgullosos de eso. Oye, gracias, Quintela, por haber participado con nosotros. Diana, por favor. Sí, oígame, Ariel, venga acá. ¿Y dónde anda Camila? Camila es la niña de Ariel, que tiene seis años. Ah, sí. Y ya está creciendo, está creciendo aquí al compás del proyecto de Ivor. Sí, qué puse. Y monísima, habla perfecto español. Y entonces, pues, si Camila está por ahí, pónganola para que salude aquí a nuestros oyentes. No, yo creo que ya esa niñita está soñando. Ya se acostó. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Pues, muchas gracias, Ariel. Aquí estamos compartiendo, transmitiéndole al público de La Poderosa, que sabe que nos aprecia mucho. Le estamos transmitiendo todo su proyecto, todo lo bonito que se está haciendo en Ivor City, que usted está involucrado con el resto de otros socios, haciendo de la ciudad lo mismo que era en el 1800, mejorándola con el nuevo confort. Y que, bueno, pues, a lo mejor tenemos la dicha de contar con el artista, uno de los artistas más importantes que tiene la República de Cuba, que es el maestro Evelio Lecour. Vamos a ver si lo podemos incorporar, hacernos alguito ahí en los edificios. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andas? Ojalá. No, Evelio, ¿cómo estás? Bien, qué bueno poderte escuchar de nuevo. Pero ya nos vamos a conocer personalmente y estoy seguro que vamos a poder compartir el trabajo. No, y gracias a todos por su atención, Evelio. Pues aquí estoy listo para empezar ya cuando usted quiera. Lo necesitamos. Lo necesitamos, seguro que sí. Pues aquí estoy para cumplir su deseo. Seguramente que lo vamos a entender muy bien. Sí. Gracias, Evelio. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Y también tenemos a La Poderosa Palaya. Por allá lo tenemos el 10 de marzo. Sí, señora. Qué bueno que hemos servido de puente entre Ariel, Lecour, ¿no? Y este proyecto. Yo soy sola aquí, oyente en este caso. Ariel, muchísimas gracias. De verdad, como siempre, con esa deferencia que tiene a la hora de atendernos. De verdad que sí, estaremos disfrutando de todo este gran proyecto y estaremos conociéndolo con la narrativa que nos trae Rey Ríos. Gracias, Ariel. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Mucho éxito, mucho éxito. Hasta luego. Gracias. Y ahora sí, vamos a hablar un poco más de arte, ¿no? Porque nos traías el invitado. No, a mí me encanta. Yo te lo voy a dejar a ti para que te presentes. Mira, yo estoy encantada si tú me das a mí la oportunidad de entrevistarlo. Yo lo sé. Yo lo admiro bárbaramente y entonces para mí me da muchísimo gusto. Hace un tiempo él fue tan delicado que me permitió entrar a su casa y me dio una entrevista allí muy, muy rica de casi una hora o más. Evelio, yo de fresca aquí, ¿verdad? Cogiéndome el lugar de... Tú eres de la casa, ¿no? Yo soy de la casa y entonces... Yo te dejo el trabajo así hoy, mírate, lo siento. No te pongas un rago a tú tampoco. No, para nada. Ya está, no. No, porque Diana, Diana un día, cuando yo conocí a Diana, la primera vez que la entrevisté me dice, es que, bueno, no sé qué cosa voy a decir. Menos mal que yo hablo un poquito, Lili. Ella habla un poquito. Nos debocaremos los tres. Qué barbaridad, qué mala fama. Pero qué bueno, qué bueno todos los que me están escuchando, ¿verdad? Que me toleran. Evelio, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en La Poderosa. La Poderosa nos ha abierto los brazos al proyecto de nosotros de Ibor. Fue después de CNN, junto con la señora Cynthia Hobson en CNN, fue la estación de radio que nos dio la oportunidad. Al abrir el proyecto Ibor, pues fuimos tocando puertas en el sentido de que es un proyecto bellísimo, muy histórico, muy ambicioso en su extensión. Y fuimos, por suerte, tuvimos una gran acogida de que a través de estos micrófonos pudimos exponer exactamente qué era el proyecto Ibor, que es un proyecto histórico de raíces muy bonitas para transmitir eso que es las raíces de la ciudad, el vínculo con José Martí, que los valores que tenemos los cubanos que hicimos esa ciudad, lo que parte de lo que es hoy, no se perdieran. Entonces, no solo siempre se hablara de lo que era dinero, construcción, ladrillos, sino se hablara qué hay detrás de todo eso. Y por eso te estamos invitando que tú, con tu hermosura de creatividad, pues te sumes a nosotros. Entonces, yo quiero que tú le cuentes a los oyentes quién es Evelio Lecour. No, primeramente, yo estoy también muy agradecido por la invitación que me han dado Ariel y tú, en este caso, y la poderosa en la presencia de ustedes. Estoy muy agradecido. Y yo creo que yo me siento muy feliz en poderme sumar a este proyecto, que yo creo que va a ser espectacular. Porque es que yo siempre estoy acostumbrado, como escultor, he estado muy vinculado a los arquitectos, si te das cuenta. Entonces, eso me promueve tener ventaja para poder decorar los exteriores y los interiores. Y en este caso, bueno, las cosas de Martí, eso, yo soy un fiel lector de Martí, sí, claro. Y vaya, creo que se van a conjugar las dos corrientes. O sea, que ya los musos están dando vueltas para la creatividad. Sí, ya están dando vueltas, sí, exactamente. Sí, porque además lo bueno de vincular a Evelio es que Evelio, al ser cubano, sin desdorar, siempre lo digo, el resto de los latinos, porque nosotros en Ibor y en Tampa somos una mezcla, sin el resto no seríamos lo que somos, es la realidad. No seríamos la Florida. Y no seríamos quienes somos, porque también en este proyecto hay americanos, americanos, muy americanos, que nosotros todos aquí los presentes le agradecemos mucho a este país también estar aquí. Sí, definitivamente. Bendito sea este país, por supuesto. Y entonces, pero el hecho de ser Evelio cubano le trae a la sazón, le trae esta ricura de que cuando él hace un Martí, que es lo que Ariel tiene pensado, y cuando él está tocando, no sé, realmente, perdonan mi ignorancia, el material que va a utilizar, porque dice que no me puedo yo meter, pues él le transmite eso, claro, y cuando hace un Juan Gualberto Gómez, un Soca Rás, hace una Paulina Pedroso, pues entonces él lo siente, ¿verdad? Porque su historia son sus raíces. Claro. Y entonces, pues va a quedar esto, porque además Ariel tiene una cantidad de ideas. Evelio, tú tendrás tiempo para todo lo que tiene Ariel. Vamos a hacer lo posible. Porque quiere hacer, por ejemplo, en su mente está, pues, crear el Martí, vamos a suponer que en este momento es el niño de los ojos, aunque tenemos el Oliva, que se mantiene muy bonito, tenemos el Soca Rás, que es el antiguo liceo cubano, y para todos los cubanos que me están oyendo, vengan a Ibor para que vean que allí, de verdad, se paró Martí. Y entonces, pues, además de esto, de tener todos estos edificios que tenemos, viene el Martí. El Martí es un monstruo que va a coger toda una esquina, que es un edificio que trae una nueva visión, que viene la mezcla de restaurantes, con tiendas, con apartamentos, y entonces al ser un complejo tan grande que toma una dimensión de toda una cuadra, perdón, toda una manzana, Ariel tiene una idea de que el centro de este edificio va a tener una plaza central. Además va a tener bulevares laterales para que las personas puedan pasear. y en esta plaza, pues, él tiene pensado hacer un gran mural de estos que Belio nos tiene acostumbrados, que son tan majestuosos y tan enormes, alegórico, bueno, al tema que ellos decidan, y entonces se quiere hacer un Martí en el centro de esta plaza, imagínate, Entonces, pues, quién mejor que Belio, que está tan acostumbrado a hacer esas enormidades de esculturas, ¿verdad, maestro? Sí, yo estaba pensando lo que tú decías, pero claro que eso va a tener que ser cuando empecemos proyectarlo. No, no es, o sea, tenemos que ver cómo es el lugar, todo eso que tú dices es bellísimo y eso me inspira. Ebe, tú no me vas a quedar mal, tú di que es lo que estoy diciendo yo. No, que me inspira de todas formas, te digo. No me contradigas en nada, que hay miles y miles de gente oyéndome. Lo mejor que tiene diarias es la puntaria que se diga. Aquí hay miles de gente oyéndome, así que lo que yo digo hoy es ley, Ebelia. No, claro que va a ser ley, lo que pasa es que hay que ir poco a poco. No, no, lo que va a ser en un futuro con todo este proyecto de Cuba, de los próceres cubanos, fundamentalmente, porque estuvieron ahí. Así mismo. No hay otro lugar, estaban ahí. Así mismo. Y en un futuro Ibor City va a ser un lugar de referencia para muchas personas, igual que aquí vamos a visitar San Agustín, que era el primer asentamiento, pues ahora vamos ahí también en esa especie de peregrinación hacia Ibor City para tener el contacto con lo que es nuestra historia cubana. A las personas de Cuba y no solo esto, sino a gran parte de Latinoamérica, porque evidentemente José Martín fue un gran pensador para América Latina. Toda su obra, su vida fue exactamente fuera de Cuba y siempre tuvo esa visión. Y ahí están los libros, ahí están sus pensamientos y todo lo que él era capaz de ver un poco más allá. Y en Ibor hay anécdotas muy marcadas, como que lo quisieron envenenar. Justo allí, un criollo lo quiso envenenar y fue cuando Paulina Pedroso y el esposo, pues intervinieron en cuidarlo. Él dio sus mejores discursos, los pinos nuevos los dio allí. Allí en Ibor City. Habló también. En el liceo, ¿no? En el liceo, correcto. Después caminó dos cuadras y es la famosa foto que tenemos en lo que era la antigua fábrica de Vicente Martínez Ibor, que ahí él tomó esa famosa foto en el escalón número 4, creo si mal no recuerdo. Y estaba rodeado de todos los tabaqueros y las personas que en ese momento lo seguían. Él fue una persona que, digamos, se sacrificó mucho realmente hasta su propia vida. Su vida la sacrificó. Exacto. Y sobre todo buscando apoyo. Ibor fue un lugar en que hasta los tabaqueros donaron un día de haber para la revolución de aquel entonces. Y fue ahí, sin mentir, o sea, sin exagerar, está todavía todo tal como en aquella época estaba. O sea, se han respetado en las partes de las calles, se ha tratado de mantener los adoquines, aunque, claro, están pues erosionados y tal. Pero sí que la persona... Obvio, pero que la persona cuando llegue, pues se sienta que está recorriendo nuevamente lo que en aquella época se dio y lo sienta. Y entonces lo que estamos tratando de hacer con este proyecto, rescatar todo eso, que la persona que nos visite, el turista que llegue, la idea también es en cada edificio poner un sistema de que, como en los museos, que tú puedas conectarte, saber exactamente quién si es Juan Guadalberto, pues quién fue Juan Guadalberto, la historia. Definitivamente. Exacto. Y entonces acuérdate también que Ibor City fue la capital de La Habana en su momento, donde se hacían los mejores puros, los mejores tabacos. Y también Eduardo Manrara, que fue el cerebro, ¿verdad?, de las finanzas de Ibor, pues cubano. Así que camagüeyano. Entonces, ¿qué más tú quieras? Aquí nada más que me falta el tamal y el frijol negro. Exactamente. Es que va a estar tan motivado, que al final uno está de un tabaco también. Un tabaco, Ebelio, también. Y regresamos a 8 y 8 minutos de este sábado de Impacto. Contamos hoy con la presencia de nuestra querida doctora amiga Diana Arufe, que nos acompaña a Ebelio Lecour, este excelente escultor, y que se están involucrando en un proyecto muy bueno en Ibor City, pero que me gustaría a mí y a todos los amigos que están ahora en sintonía con la 670, conocer un poquito más de la carrera. De este señor que hoy ha tenido la gentileza de aceptar nuestra visita a Sábado de Impacto. Mira cómo están las líneas telefónicas y si nos cuentas un poquito de ti. Bueno, pues te puedo decir que yo estudié en la Escuela Nacional de Artes, Artes Plásticas, pero en la especialidad de Escultura, del año 65 hasta el 70 que me gradué. Después me fui a la provincia de Camagüey, donde hice un postgrabado de dos años y ya cuando regresé a La Habana, empecé a trabajar en San Alejandro. ¿Tú naciste? En La Habana. ¿En la misma Habana? Sí, yo era la primera vez que salía de La Habana cuando salí. ¿Ah, sí? Yo empecé con, o sea, yo entré a la escuela con 14 años. ¿En qué parte de La Habana? Bueno, maternidad, según mi madre, maternidad obrera. Yo también así mantenía obrera. Y entonces yo entré en el 65 con 14 años, cumplí los 15, en octubre fue precisamente. Y, o sea, me gradué a los 20 años y ya cuando llegué a La Habana ya con 20 años, bueno, empecé a trabajar en San Alejandro y estuve como 16 años trabajando. He formado bastantes generaciones de gente joven. Oye, yo me imagino que de pequeño y de pequeño la cantidad de, ¿cómo se llama esto? Barro. Masilla. Masilla. Barro, barro, barro. Plastilina. Bueno, plastilina, barro. Desde chiquito todo el tiempo, ¿no? Siempre, sí. Oye, perdón de que interrumpa la conversación tan interesante, porque ya sabes que nuestro presidente Jorge Rodríguez siempre está pendiente de todo lo que hacemos en este espacio y sobre todo si se habla de Ibor City, que está tan vinculado a su abuela. ¿Te acuerdas de Ana? No, eso así. Yo me acuerdo de esa noche, Jorge, usted me está escuchando. Aquí lo tenemos. Sí, estoy escuchando, ¿cómo que no? Oígame, qué gusto, qué gusto que una vez más se incorpore con nosotros aquí. Buenas noches a ustedes. Y estaba viendo esta idea de Ibor City. Y a mí me mueve tanto, bueno, mi patria, y me mueve también mi abuela. Y ya tengo muchos recuerdos de todo eso y tengo guardado cosas. Cuando ella fue, creo que fue princesa en esa época. Creo que tenía 14 o 15 años, ¿ok? Y ya viene la historia, un libro que escribió mi abuelo. Tengo todas esas cosas guardadas. Y yo creo que es muy importante hacer algo en Ibor City que sea como también un museo de tantas cosas valiosas que hicieron los cubanos en aquella época y las que están haciendo ahora en esta época, porque esta historia va a quedar ahí para siempre, ¿ok? Nosotros aquí en Miami estamos trabajando ahora que hacen una idea muy parecida, ¿ok? De lo que hicieron las personas en aquella época, nuestros patriotas, y lo que está pasando ahora también. Y también Tampa que apareció después, posteriormente. Siete, fueron siete gobernadores, fueron de origen cubano. Así es, Jorge. Y cuando usted se incorporó con nosotros aquella vez que usted tuvo la gentileza de permitirnos que viniéramos aquí a su emisora a promover el proyecto Casa Ibor, porque la realidad ha sido una bendición, una belleza, porque desde que se empezó a hablar de eso, pues no sepa cómo hemos crecido en turismo, cómo hemos crecido en la atención del mundo. Y tenemos todos los ojos encima en este momento, gracias a cadenas tales como CNN y como esta. Como esta que fue el primer radio que me dio la plataforma. Y cuando sí es la realidad. Y cuando Jorge se incorporó con nosotros y me habló de lo de su abuela, yo dije, qué curiosidad, dije, qué curiosidad. Y fui y los chequeé, los chequeé con los historiadores. Y pues sí, fíjate que había un concurso, que era como decir ahora los mis universos. Pero estamos hablando que eran las muchachas más lindas de Ibor. Y efectivamente la abuela de Jorge fue una de las bellezas de Ibor. Así mismo. O sea que a él lo ata. Mucha historia con Ibor. Percibida está muy buena de un museo con toda esa información. En este momento tenemos el Tampa Museum que tiene, bueno, de las historias de Ibor, ¿no? De lo que ha pasado, las personas, incluso Rafael Martínez Ibor, que es el bisnieto de nuestro... El fundador. El fundador de la ciudad. Ha donado parte incluso de los muebles de su abuelo, de las piezas de su abuela. Ha sido una cosa muy honorable para él, ¿verdad? De desprenderse de todo eso. Y le agradecemos a Rafael ese gesto. Jorge, así que fíjese que su anotación de su abuela... Óigame cómo nos abrió puertas porque ahí empezamos a averiguar. ¡Mare puñeco! Sí, 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 sí. Bueno, vamos a mantenernos informados y vamos a trabajar en esa idea. Y cuenta con la ayuda nuestra. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Allí tenemos también la tierra cubana. Y usted lo sabe que allí tenemos lo que cuando los libros de historia mencionan el Parque José Martí dicen Welcome to Cuba. Bienvenidos a Cuba. Así es. Y eso para nosotros nos da mucho gusto. Jorge, muchísimas gracias. De verdad que sí. Jorge, gracias. Y usted sabe que tiene... Cómo no, y tiene una extensión, una visita abierta, una invitación para que nos visite cuando usted guste. Esa es su casa. Muchas gracias. Gracias a usted, Jorge. Bye. Y nosotros seguimos, seguimos hablando porque habíamos interrumpido a Ebelio, ¿verdad? Porque Jorge tiene esa creatividad constante. Sí, porque... No, pero esto es de la abuela funda. De verdad que sí se abrió tremenda. Sí. Muy simpático que estuvo y muchísimas cosas también que salieron a colación de eso. Porque cuando uno empieza a averiguar, empieza a no esto y surgió a partir de esto. A partir de eso se abrió una puerta nueva de punto turístico. Y por eso tenemos la puerta abierta a Ebelio. Sí, que dejamos Ebelio ahí. Con la palabra en la boca. Y yo te iba a decir algo a ti precisamente cuando tú estabas hablando de todas las cosas, de los próceres y todas esas cosas. Pero, o sea, la idea mía basada en eso es con una mirada modernista de la historia. O sea, no pensar en que eso va a ser como en el 1800, te das cuenta. Si no, es con nuestra visión de ahora, del siglo XXI. ¿Entiendes? O sea, que no va a ser una cosa tipo monumentos tradicionales, ni decoraciones tradicionales. O sea, es con un toque modernista, por supuesto, del arte. Del arte que se pondrá ahí. De vincular los viejos que tú hablabas de las paredes, de los pisos, todo ese tipo de cosas. Que yo creo que eso es importante. Pero mirarlo con esta visión de ahora. En el caso de las artes. Con la inspiración. Con la inspiración. En el momento. Zapatero a su zapato. Aquel que sabe del arte. Esa es la inspiración. Yo soy la que empujo, yo empujo. Pero él que sabe. No, pero es que verlo de otra visión. Porque a lo mejor los oyentes están pensando. Ay, pero va a ser un bustico de martillo. Exacto. Un no sé qué. No, no. Es eso, pero algo más de eso. Exacto. O sea, es inspirado en esa realidad y en esa época, pero vista desde este ángulo. Desde el siglo XXI. O sea, me imagino que... Una fractura contemporánea. Claro, que tenga colores, no sé qué. ¿Tú entiendes? O sea, avivar la historia. Sí. Eso es lo que se está queriendo hacer. Exacto. Justamente es la palabra. Didácticamente trabajarlo. Es la palabra de Delio Correcta. didácticamente y también está... Se están manteniendo colores. Por eso yo... Yo... Por eso te decía que me gustaría también estar allí para ver los arquitectos lo que han hecho, cómo se va, y entonces discutir con ellos o con el jefe de obra. ¿Tú entiendes? Pero, Evelio, si en una semana te tengo allí, no te apures tanto. Por eso, pero no. Era lo que yo estaba diciendo. Ahora no vamos a bajar. Espérate. A Evelio. A Evelio. A Evelio. Y si no le doy la solución, el día 10 y 11 estaremos partiendo. Eso. Mira, me leíste el pensamiento. Yo me voy antes. Me leíste el pensamiento. Es que ya llevamos cuatro o dos años juntos, ¿no? Le leí y me digo, no te preocupes, vas en el viaje de la poderosa, Evelio. Ya, ya, ya. Si aquí todo lo ha solucionado, pero ya iré otra vez. Ya, Evelio, ya, Evelio tiene la... Ariel tuvo la gentileza de invitarlo y ya tenemos a Evelio. Muy agradecido. Lo estamos esperando por allá. Ya Evelio quiere irse. Yo, espérate, Evelio, un momentico. Espérate, no, hombre. Espérate. Es que las ideas están dando muchas vueltas. Sí, sí, sí. Sobre todo. Se atoran ahí. Anoche, anoche lo simpático de esto es que yo, claro, yo tendré muy buenas ideas, pero no conozco de arte como él, obviamente. Le digo, mire, Evelio, yo quisiera que entonces en el edificio este que se va a llamar el Pedroso y en el Guarguarbeto, tú entonces me hagas un Martín mirando al parque porque Ariel quiere. Y me dice Evelio, bueno, mira, Diana, espérate, el problema es que es mejor. Digo, bueno, o sea, ok, al final yo no sé ni qué dije. Ya él tiene la idea de lo que va a hacer. Es increíble porque el que sabe, sabe. Ya él tiene la idea de lo que va a hacer, cómo va a lucir. Él tiene hasta fotos que ha recopilado de cómo pueden ser las placas que se quieren hacer. Es un maestro, la verdad. Vamos a entender muy bien. Yo creo que es un equipo muy entusiasta. Quintela, tú, para qué decirte, tú eres la maraca de ese equipo. No, sí, exactamente la maraca. Bueno, depende del sonido, también puede ser una serpiente cascabel. Cuidado. Ni tanto, ni tanto. Evelio, pero cuéntale un poquito más a los oyentes de quién eres tú, que has sido un gran profesor en una de las mejores escuelas de arte plástica, que es la San Alejandro de Cuba. Bueno, yo te decía que estuve trabajando aproximadamente 16 años y gracias a Dios pude hacer varias generaciones de gente que hoy día están aquí, también en Miami, de artistas, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y, bueno, nada, he hecho muchísimos trabajos en Cuba. Tengo muchos relieves y murales en los hoteles de Varadero, por ejemplo, precisamente. Tengo, ¿cómo se llama? En el Hotel Nacional tengo dos esculturas, se llama El Atardecer y El Amanecer, que están al lado de los asesores. Están hechas en terracota a tamaño casi natural. Ya sé. Terracota policromada. Ya sé, sí. Y en Bellas Artes, en el Museo Nuestro de Bellas Artes, tantos obras. Y en el Museo tengo varias obras y una en la sala permanente. No, y también en el antiguo Palacio Presidencial, el hoy Palacio de la Revolución, hay un Martí bellísimo hecho por Evelio. ¿Es difícil presentar la obra aquí en Miami? Es muy difícil. Y, además, ser escultor es más difícil aún. Porque nosotros tenemos que, vaya, eso desde Miguel Ángel se sabe, ¿no? O sea, el escultor necesita mucho material, mucha tecnología para poder hacer las obras. Y luego la transportación. O sea, si es en piedra, si es en bronce. O sea, la tecnología y los materiales son muy fundamentales. Y esos son muy caros. El mundo americano es otro. Nosotros somos más activos. ¿Cuánto tiempo llevas acá viviendo? Tengo casi 22 años ya. ¡Wow! ¿Y tiene obras en Hungría, en España, en Puerto? Sí, yo estuve 8 años viviendo en España, en Galicia. ¡En Galicia! La tierra de Melupá. Aquella por allá cerca, ¿no? De Gallega, ¿no? No. ¿De dónde? Santander. Santander. Oye, no sé, por la imagen. Ve, yo los conozco. ¡Ah! Oye, pues entonces nada, ahí dejé obras también. Hice muchos murales en Galicia. Hice varios, varios murales. Hice... Allá, por ejemplo, el pueblo gallego dice que su símbolo de artesanía es la bruja, pero la médica, que es la bruja buena. Y tú hice unos prototipos y ahora actualmente lo están copiando y haciéndolo la gente. Yo hace rato que no voy, ¿no? Pero los amigos míos me dicen, oye, te han copiado, mira, te están haciendo esto. Y yo digo, bueno, mejor para que se dibuque en eso. Y yo la pasé muy bien allá. Y entonces, bueno, aquí he hecho varias exposiciones. Una muy grande que hice, no sé cuántos años hace, pero hace bastante, como cinco o seis, como más. Emilio, ¿y tú crees que este proyecto que ya empezó a caminar, el Ivor City, eso, ahora una buena puerta para... Ojalá, 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 porque a mí me gusta, ya te digo, yo trabajo todos los días. A toda hora. Yo soy como una hormiga cabezona siempre. Pero el creador es así, ¿no? Pero sí te puedo decir que ahora lo que estoy haciendo, más que nada, es dibujo. Hace año y medio, dos años, que estoy dibujando mucho a tintas, o sea, plumillas y acuarelas. Y mezclando eso con claros oscuros y toda esa cosa. Y el tema, bueno, la mujer siempre... Es una constante. Y cuando trabajas, ¿qué es el depósito? Por ejemplo, ¿pones alguna música? Ah, no, eso sí, siempre tengo que poner música, sí. ¿Algún autor predilecto que te motiva? Yo empiezo con música clásica, Vivaldi, todas estas cosas, sí, muy... Y la música de Cinco Soleil me encanta también. No, sí. Me quiero inspirar así, esa música loca, pero con ritmo, ¿tú entiendes? Con ritmo. No es la locura esa, no, yo soy muy clásico en eso. Qué bueno. El Ivor City es un proyecto extenso. El primer viaje que nosotros hicimos, al segundo que después hicimos, yo no te cambio, es increíble. Increíble, increíble. Entonces, lo que es la séptima, que es la arteria fundamental de Ivor, que es donde están las tiendas y todo. Tenemos la ocho, también está enriqueciéndose ahora mismo, que es la calle que detiene el Parque Martí, que es tierra cubana. Todos sabemos que es tierra cubana. Y todos estos edificios que lo mismo se están restaurando, manteniendo, como decía, el Oliva, el Socarra, que están manteniendo lo que es su, la autenticidad del principio, su arquitectura, estamos haciendo, digo estamos porque yo lo considero mío, porque me gusta mucho, estoy muy enamorada de lo que se está haciendo. Estoy siendo la alcalde de Ivor City. No creo, yo no tengo vocación política, lo mío es el arte. Sí. Lo mío es la muela, el arte, yo soy abogado. ¿Puede terminar una gran imagen de, a la entrada de Ivor City? Hijo, pero tengo que perder 30 libras por tu vida, en este momento no. ¡Todo el tabaco! ¡Todo el tabaco! Por favor, qué horror. No, 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 a mí déjenme, déjenme el low profile detrás de escena. Ella fue una de las cabezas pensantes de que Ivor City creciera. Y ella fumaba. Bueno, es que es una conversación impresionante. Si te digo algo, si tengo que fumar tabaco, lo fumaré. Eso sí que yo no voy a desdorar a mi pueblo. Yo si tengo que fumar, fumo. Mira cómo te digo. Y entonces de verdad pues ha sido eso maravilloso, porque ha sido todo esto de la comida, de que, oye, hasta los nuevos, hasta nuevos platos, ahora tenemos que el año que viene se incorpora con nosotros también, que bueno, no voy a decir el santo, se incorpora un riquísimo restaurante aquí de Miami que viene para allá, porque le ha gustado la idea, se va a incorporar con nosotros allá. Bueno, pero son buenas noticias. Claro, porque Ivor se está prestando mucho en este momento, todas estas construcciones, que de hecho el que está interesado, créeme que hasta lo tiene que reservar con tiempo, porque ya está siendo un poco codiciado el lugar. Ahora con el estadio es el boom. Es el boom porque eso va a ser obviamente fuente de trabajo, va a ser fuente de turismo, todo el mundo va a querer ir. Y porque los reyes, porque nuestros peloteros, se sienten con aquello, ese orgullo, como tuvimos muchos peloteros cubanos en las raíces de Ivor y todo esto fue mucho la pelota. También tenemos un museo de la pelota en Ivor City, por ejemplo. Y tenemos un parque que se llama López Park, por Al López el pelotero. Exacto, y entonces pues estos reyes se sienten orgullosamente cubanos también y los que no lo son les gusta mucho todo esto de incorporarse a la historia. Y se va a hacer, se tiene pensado, no lo puedo aseverar que así sea, pues hacer un salón que tenga también cosas alegóricas a Martí y que se hable de Cuba, de las raíces de los peloteros cubanos. O sea que el proyecto tiene de todo, es una mezcla, no es solo construcción, no es que es de hormigón, no es que cuánto costó, que caramba, la prensa amarillista siempre se me va por esa línea. ¿De quién puso cuánto y quiénes son los socios y quién pagó qué? ¿Qué importa? Vamos a lo que va detrás de todo eso, la historia que tiene la ciudad, lo riquísimo, la cultura que se va a generar con todo esto, porque ahora cuando Ebelio y demás, porque además vienen otros escultores en el futuro a exponer también a Ivor, pues cuando tengamos todo eso, indiscutiblemente, somos un punto de referencia obligado para el turismo. Somos un punto obligado para los que quieran crecer como restaurantes, como tiendas, el que quiera invertir allí, el que quiera vivir, porque somos una ciudad tranquila y segura. Todo esto pues nos enriquece. Tenemos musiquita, ahora cuando tú vayas el día a día, tienen al maestro Pulis Sequeira tocándoles allí, pero seguro, tenemos mucha música buena, tenemos muy buena guitarra, la séptima se pone muy sabrosa allí con las noches de la trova. Claro, rey, allí tenemos de todo. Me alegra muchísimo saberlo. Vamos a seguir hablando con Diana, porque Diana se va a mantener, igual que Ebelio, aquí con nosotros, en la salita del sábado de impacto. Oye, me ven acá, amiga mía y colega, ¿tú no crees que sería ideal que con todas esas características que tiene nuestra amiga, la doctora Diana Rufo, no se pudiera postular como alcaldesa? Ay, Dios santo, pero qué cosa tan grande con esto. Le estoy diciendo al aire ahora. A la IE, porque lo estábamos, rey, se lo estábamos diciendo por interno. Vamos a la IEA, para el teléfono. El culo, de pronto, o sea, la alcaldesa divorciada. Y después, si no somos amigos de la alcaldesa, ahí vamos a decir. ¿Ustedes no creen? Bueno, ante todo, felicidad a la invitada que tienen ahí. Esa era la guía de nosotras en Eibor. Sí. Ay, señora, me conoce, ¿cómo está? Claro, yo fui la que te dije que tengo una nieta que no ser abogado. Claro que sí, claro que sí. Usted sabe que yo, con mucho gusto, yo en Eibor City lo mismo hago de guía. Que no importa. El asunto es que las personas me visiten. El asunto es que conozcan Eibor City, que vengan, conozcan su historia. Y no importa la función que yo tenga que hacer. ¿Cómo le parece? No te preocupes que la foto al lado de la estatua de ella te lo vas a hacer. Sí, sí. Bueno, entonces me alegro de... Bueno, ya te veré ahora cuando vayas viajes. Claro que sí, que allá los espero. Allá los espero. Poderoso, buenas noches. Buenas noches, Rey. Mira, yo quería felicitar a los invitados que han tenido esa gran idea sobre esa remodelación de Eibor City. Y entonces es muy bonito que también sepan que muchos me preguntan por qué tiene tierra cubana. Y si es verdad que tiene tierra cubana, pues sí la tienen. El año 56, Estados Unidos le donó ese terreno a Cuba. Y eso es tierra completamente cubana. Sábado de impacto, buenas noches. Sin cala no, la poderosa es una visita a la doctora. Y yo le prometo que si se postura para caldeza, me voy a vivir seis meses allá en la campaña. Ay, por favor. Mira, si me están oyendo dirán, pero esto es el colmo ya cuántos sombreros va a tener esta señora. No, 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 no. Pregúntale a Rey, que yo lo que le digo le cumplo. Por favor. Yo realmente a mí lo que sí me encanta, me encanta servir a la gente. Eso sí me gusta mucho. Será porque soy abogada y los abogados pues nos debemos a eso, a nuestros clientes y ayudarlos a ustedes. Pero me gusta mucho y como me gusta mucho leer y la historia y este proyecto me ha venido muy bien. Me encanta lo que hago. Estoy muy enamorada y muy segura de lo que proyecto, de lo que promuevo, porque además son construcciones bellísimas con muchísima calidad. Y como es todo esto de la historia de nosotros los cubanos, yo estoy enamoradísima de mi proyecto, por eso ahora ando sumando aquí a este gran escultor Ebelio. ¿Qué te parece? No, no, yo lo veo genial. Y si tú vas al cardeo, bueno. Y dale, Rey, con lo mismo. Pero no, Rey, Rey, mira, déjame que yo le voy a dar mi discurso a la doctora. Ahí está, por favor, adelante. Oígame, en puro serio, hablando seriamente y estoy haciendo a la cara lo que me crea. Yo la sigo mucho en su Facebook porque somos amigas. Ay, qué lindo. Y yo la conocí, tuve el gusto de conocerla cuando estuve con Rey en Tampa. Ay, muchas gracias, señora. Y entonces tiene mucha dificilidad, mucho arranque, mucho ímpetu, tiene muchas agallas. Eso sí. Cuando me estén diciendo que la doctora está postulando a la alcaldesa, me voy a decir en este. Ay, María, pero que teme el de hoy, pero ¿en qué es eso? Pero esto qué cosa es. Y el primer tramo, ¿no? La podemos dar así que, mira, doctor Cita, por favor, en vez de pilas, pónganse una de esas de 18 ruedas, una batería. Anda, no, no, no. Vamos para la alcaldía. Ay, mi madre. Ay, 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 ay. No sé si para la alcaldía, pero sí me gusta mucho, mucho lo que estoy haciendo.